Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marta González y soy profesora de Buro Veritas Centro de Formación. El título de la Masterclass que vamos a iniciar hoy es en la gestión de alérgenos en la restauración. Vamos a hablar en un principio de la importancia de las alergias alimentarias. Las alergias a los alimentos es un problema de salud pública que está en auge y que afecta a más de 17 millones de personas únicamente en la Unión Europea. 3 millones y medio de europeos que la padecen son menores de 25 años y el incremento más abrupto de las alergias alimentarias ocurren en los niños y en la gente joven. Si vemos el número de reacciones alérgicas graves que potencialmente amenazan la vida y es lo que se denominamos reacciones anafilácticas, debidas en concreto a los alimentos, en la población infantil se está dando un incremento exponencial. Dentro de estas causas de anafilaxia se ha cifrado que dentro en España entre el 22 y el 34% son causadas por los alimentos y vemos que según la edad los alimentos con más frecuencia que se encuentran implicados en estas reacciones alérgicas son en los adultos, en el caso concreto pues las frutas, los frutos secos, el marisco, el pescado y en el caso de los niños el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado y el marisco. La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas que se producen graves ocurren cuando la gente come fuera de casa. En este caso la Sociedad Española de Inmunología, Alergología y Asma Pediátrica, la SEICAP, recuerda que en España uno que de cada 5 casos de anafilaxia en menores suceden en el exterior de la vivienda, o sea fuera de la vivienda y la mayoría de sus causas es debido a los alimentos. El riesgo de reacción alérgica además tiene una cierta estacionalidad porque aumenta en navidades debido a las celebraciones, a las comidas fuera de casa por las celebraciones y esto es debido a los descuidos, a la falta de información por parte de quien hace la prepara la comida y también porque la comida que tomamos en esos momentos es más alergénica y en ese caso en concreto pues vemos los frutos secos, el marisco, el pescado. ¿Cuál es la legislación que se aplica a la hora de la gestión de los alérgenos alimentarios? Pues dos fundamentalmente. Uno es el reglamento 1169 del 2011 que lo que hace es que introduce un gran cambio dentro de lo que son los aspectos de la ley porque lo que confiere es responsabilidad directa a las empresas operadoras. Si inicialmente eran los fabricantes de alimentos y los consumidores los que tenían la responsabilidad dentro de la gestión de los alérgenos, en este caso ya mediante este reglamento se hace que tanto restaurantes como colectividades tengan que hacer una referencia a la información sobre los alérgenos y ésta se debe facilitar al consumidor de la misma manera que las empresas los informan a través del etiquetado. Por otro lado, el Real Decreto 126 del 2015 que es el que desarrolla el reglamento 1169 del 2011 introduce un concepto de la palabra colectividades y lo define como cualquier establecimiento incluido un vehículo o puesto fijo o móvil y aquí nos tenemos que hacer idea a lo mejor de un puesto en una feria. También incluye restaurantes, comedores, centros de enseñanza, hospitales, empresas de suministros a catering, todo aquello que preparan alimentos listos para consumir por el consumidor final y que no llevan etiqueta. Tanto es que esta reglamentación, en el caso de la reglamentación 1169 que entró en vigor a partir de diciembre del 2013, se veían periódicos como este, en el año este era de una noticia de febrero del 2014, en el cual nos hacíamos gala, ya los alérgicos ya pueden disfrutar del placer de comer fuera de casa sin jugársela, pero lo que está claro es que unos años después, en este caso tres años después, y esta es una noticia de abril de este mismo año, del 2017, en un periódico navarro, en el cual nos hace referencia a que los afectados por las alergias a los alimentos denuncian la información sobre los alérgenos al comer fuera de casa. Por todo ello, ante esta tesitura, ante esta situación, ¿qué hacen las familias como miembros alérgicos? Pues reducen significativamente el número de salidas a restaurantes y a centros de ocio y además reducen la variabilidad de los restaurantes a los que acuden, asistiendo repetitivamente a unos pocos, es decir, siempre van al restaurante de confianza. En el caso de los empresarios, cuando entró esta reglamentación y opinaron en este sentido sobre la gestión de los alérgenos dentro de la hostelería, que eso era una complicación, que además aumentaban sus costes porque tenían que hacer un cambio de la impresión de las nuevas cartas, ya veremos más adelante eso que significa, pero en realidad, y mirándolo fríamente, la gestión de alérgenos implica, dentro de lo que es la hostelería, una oportunidad de negocio, una diferenciación del resto y una fidelización del cliente afectado. Para poder explicar un poco mejor lo que es la gestión de alérgenos, he utilizado el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, de causa-efecto, en el cual lo que vamos a hacer es, ante un problema o ante un efecto, en este caso que sería la reacción alérgica de un cliente dentro de un restaurante, ir viendo cuáles son las distintas causas que pueden confluir para llegar a esa reacción alérgica. Y el primero que vamos a ver es el personal. Y vamos a ver dos aspectos fundamentales, como es el de la formación y el de la concienciación. En el caso de la formación, la falta de disposición del personal, su falta de empatía, su falta de actitud, es uno de los resultados que se observaron en un estudio que se realizó en una encuesta de restaurantes en Estados Unidos. Otra de las cosas que se observó como resultado, además, es la necesidad de una formación básica para reducir el riesgo de exposición de los alérgenos y, sobre todo, ante emergencias, cuando se ocurre ya la reacción alérgica, ya que solo una minoría del personal que trabajaba en la hostelería era capaz de utilizar un inyector de adrenalina o, simplemente, cómo facilitar la información cuando se llamaba urgencias. En esa situación de una gran tensión, la gente olvidaba la dirección de donde estaba el restaurante para decírselo al 112 y que pudiera llegar la ambulancia. Por otro lado, sí que es verdad que el 90% del personal tenía formación en higiene alimentaria, pero solo el 33% tenía una formación algo más específica sobre las alergias alimentarias. De tal modo que un poquito más de la mitad consiguió mencionar tres o más alérgenos o sustancias que provocan alergia e, incluso, el 12% no sabía que una alergia alimentaria podía causar la muerte. Por lo tanto, y visto lo visto, la formación del personal es fundamental para la prevención de las reacciones alérgicas. Y, por otro lado, lo que sí que se ha observado es que, tras una formación, el 93% de los gestores de los restaurantes ya en Estados Unidos aseguraban poder ofrecer menús seguros a los alérgicos alimentarios y el 64% del personal era capaz de manejar una situación de emergencia. Con lo cual, para una protección adecuada, es necesaria la obligatoriedad de la formación a todo el personal que trabaja en restauración. De todas maneras, pasados los años, sí que se ha visto que todavía quedan lagunas y es verdad que algunos miembros del personal que trabaja en hostelería no eran capaces de reconocer el huevo como alérgeno o bien que el 10% creían que un alérgico podía consumir una pequeña cantidad de alérgeno sin sufrir una reacción alérgica alguna, lo cual es particularmente problemático ya que la mayor responsabilidad del personal es la preparación de los platos del menú. Y algo importantísimo era la concienciar al personal, la concienciación, sobre todo del personal de sala, es decir, de los camareros, en referencia a lo que estamos hablando de las alergias alimentarias, ya que muchos de ellos piensan que es un capricho del cliente porque tiene una preferencia de un alimento con respecto a otro y no de que su correcto asesoramiento y de la correcta elección del plato pueda depender su vida. Entonces deben ser, estos clientes alérgicos deben ser escuchados cuidadosamente, comprendidos y respondidos atentamente a todas las preguntas que puedan hacer al personal de sala y estos podrán así asesorar mejor sobre la carta y posteriormente notificar las restricciones de la dieta a los otros trabajadores de la hostelería, del restaurante, en el caso de la cocina o bien al gerente o bien al chef. Hablado ya del personal, de la formación y de la concienciación, vamos a pasar a las materias primas y aquí vamos a hacer hincapié por un lado a la evaluación de proveedores y por otro lado al almacenamiento. Está claro que la única manera o la única forma de poder eliminar las reacciones alérgicas a un cliente que es alérgico es evitar los alimentos que la causan, con lo cual el chef, el encargado de cocina, el responsable de la cocina debe conocer e identificar los ingredientes alergénicos que forman parte de la preparación de cada uno de sus platos y en este caso cuando reciban la compra deberán leer cuidadosamente el etiquetado de las materias primas, deben recoger toda esta información en cada ficha técnica del plato o en la ficha técnica de escandallo en el que se referencia en el menú y luego también mantener la etiqueta original cuando se traspasen productos, pues a lo mejor en envases a granel a formatos más pequeños y etiquetarlos con el ingrediente alergénico que les corresponda. En el caso hemos visto que es importante hacer la evaluación de los proveedores porque es lo que nos va a dar confianza en el cual la información se nos transmite de forma adecuada y para ello, para hacer este procedimiento de evaluación en la cocina, en el responsable de las compras deberá tener una lista de verificación en la que se incluya la siguiente información. Por un lado, la forma de evaluación y aprobación del proveedor, los procedimientos del proveedor para garantizar que todos los componentes alergénicos que están identificados y manipulados de forma correcta en sus establecimientos o en sus instalaciones, que la información sobre los alérgenos que el proveedor gestiona dentro de su organización, el control del proveedor sobre sus propios proveedores, la declaración de que todos los alérgenos tanto en los ingredientes como en los coadyuvantes del procesado, evidenciar la trazabilidad, luego deberíamos tener una relación de otros proveedores aprobados y autorizados en el caso de que haya problemas de suministro y sobre todo lo más sencillo es la realización de auditorías a los proveedores. Si ya tenemos las materias primas en la cocina, lo que tenemos que hacer es almacenarlas y en el almacenamiento es crucial para prevenir la contaminación cruzada de alérgenos, sabiendo que la contaminación cruzada es una sustancia en un alimento que no le corresponde, con lo cual es interesante siempre aplicar buenas prácticas de manipulación para evitar esta contaminación, ya que por ejemplo el azúcar puede ser contaminado por otros alérgenos que estén presentes dentro de la cocina en el ambiente, como la harina de trigo o bien la leche en polvo. Entonces, para un almacenamiento seguro se recomiendan las siguientes prácticas. Primero, que hay un almacenamiento en áreas destinadas exclusivamente para ingredientes alergénicos. En el caso de que no pueda ser, que ese almacenamiento se haga en la parte inferior del almacén para evitar que caigan sobre otros alimentos que estén en la parte de abajo. Luego también se pueden utilizar códigos de colores que identifiquen cajas, envases, tapas de diferente color y que puedan corresponder a cada ingrediente alergénico. Una vez abierto cualquier contenedor original con ingredientes alergénicos debe ser conservado en recipientes cerrados e identificados. Y hay que hacer hincapié en el caso de que en la cocina se utilicen productos semielaborados y estos productos semielaborados hacemos hincapié en concreto o ejemplos concretos de adobos, marinadas, salsas, caldos, que son preparaciones que se hacen con antelación. Todas estas preparaciones tienen que estar etiquetadas. Se debe conocer cuáles son sus ingredientes alergénicos. Pasando del personal que hemos visto y ya de las materias primas, vamos a ver a la elaboración. ¿Qué ocurre dentro de la cocina? Pues dentro de la cocina ocurren dos cosas. En el momento que hay que elaborar el plato hay que echar mano, hay que tener cerca lo que es la ficha técnica del mismo porque es ahí donde se recogen todos los ingredientes que se utilizan para su preparación, sean alergénicos o no. Y una vez conocidas ya las materias primas alergénicas habrá que tener presente la contaminación cruzada, especialmente si se hacen de forma simultánea platos o se cocina en platos para clientes alérgicos y no alérgicos. Entonces lo primero que hay que hacer cuando entra una comanda para un cliente alérgico, lo primero que tiene que hacer el chef o el encargado de cocina es verificar los ingredientes. Es decir, deben leer los ingredientes y la formación sobre los alérgenos de los productos que van a utilizar cada vez que se prepara una comanda especial para un cliente alérgico, ya que los fabricantes pueden cambiar los ingredientes muchas veces sin previo aviso. Además, hay que tener una precaución especial si se utiliza algún ingrediente de forma inesperada, por ejemplo, que al chef se le ocurra en un momento dado añadir nueces machacadas a la cobertura de un pastel o bien simplemente añadir harina para engordar una salsa. Y también hay que asegurarse de la información sobre los ingredientes alergénicos, pues el que forman parte, como hemos hablado anteriormente, de las marinadas, adobos, de sustancias que añaden sabor, como en el caso de la mantequilla para los gratinados. Además, además de verificar los ingredientes que vienen ya en las etiquetas, ¿verdad? Pues hay ingredientes que están en lugares llamados no esperados, aunque sí que es verdad que se hacen referencia dentro de lo que es la etiqueta y por eso hay que verificarlas y leerlas correctamente. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Son alimentos comunes que se utilizan en la mayoría de las cocinas. Por ejemplo, la salsa Worcestershire es una salsa que contiene anchoas y sardinas, pero ese nombre al cliente pues no es capaz de identificar que pueda contener pescado dentro de esa salsa. En el caso de la salsa barbacoa, muchas de ellas tienen nueces de pecán, las salsas agridulces muchas marcas contienen trigo y soja, muchas de las latas de atún contienen caseína, que es la proteína de la leche o proteína de soja, etcétera. Entonces, si es necesario disponer por otro lado de un ingrediente que no se conoce para la elaboración, es mejor sustituirlo por otro conocido o bien sugerir al cliente otro plato diferente. Además, hay que evitar la contaminación cruzada dentro de la cocina. Cuando se prepara un plato para un cliente alérgico, los chefs y los henches deben tener precauciones extras para evitar la contaminación cruzada. Y esta contaminación cruzada puede ser directa, como es poner una loncha de queso encima de una hamburguesa, o bien indirecta, a través de las manos, del utensilio, del equipamiento. En el caso de que se pueda simplemente el hecho de quitar una nuez a un pastel y luego posteriormente cogerse otro pastel para un cliente alérgico que tiene alergia a las frutos de cáscara, pues le va a producir una reacción alérgica. Con lo cual, hay que lavarse las manos de forma concienzuda y ponerse guantes limpios cada vez que se prepara un plato que quiera identificarse como libre de alérgenos. Y es relativamente fácil porque tanto el agua caliente como el jabón y el jabón son efectivos para limpiar los alérgenos de las manos y no quedan trazas. ¿Qué ocurre dentro de una cocina? Pues que no existe una programación. Es decir, el cliente alérgico llega al restaurante cuando quiere. Entonces, una programación de la elaboración de ese plato la mayoría de las veces no es posible. Con lo cual, es crucial en esos momentos que pudiera haber una separación o una segregación. Entonces, ¿cómo? Pues de una manera relativamente sencilla en función de cómo es el equipamiento de la cocina o cómo es nuestra instalación. Puede haber áreas designadas para la preparación de platos para no alérgicos o bien pueden existir barreras físicas y que evidentemente los equipos y los utensilios tengan un uso exclusivamente para los clientes alérgicos y esto puede ser porque los mangos de los utensilios tengan un color diferente. Que el emplatado... Bueno, una cosa importante es minimizar los movimientos del personal dentro de la cocina y que luego el emplatado tenga lugar en el mismo sitio de la ejecución del plato y si no es así, deberá haber algún tipo de procedimiento o de instrucción de cómo hacerlo. Una vez que llega el plato para el cliente alérgico, habrá que identificarlo y mantenerlo tapado. En el caso de que se produzca un error en la elaboración de un plato listo para servir, no es suficiente, evidentemente, con retirar el ingrediente alergénico, ya que pueden quedar restos no visibles y el plato estaría contaminado. Y en esos casos lo que hay que hacer es rechazar el plato y empezar de nuevo. Una de las consecuencias que tiene la restauración y la elaboración es la innovación y la generación de nuevas preparaciones como arte culinario. En esos casos en los que se tenga que innovar un nuevo plato, habrá que prestar cuidado a intentar minimizar la utilización de los ingredientes alergénicos o aquellos que se introducen como nuevos, habrá que actualizar toda la documentación de las fichas técnicas de cada uno de los platos, informar al personal sobre el uso de los nuevos ingredientes y proceder de la forma correcta para su manipulación, incluso hacer ensayos en la cocina para poder identificar formas de contaminación cruzada y luego que la información de estos nuevos alérgenos en la nueva preparación estén disponibles para los clientes para que puedan ser conocidos. Hemos visto el personal, hemos visto las materias primas, la elaboración, vamos a pasar a la instalación, que serían nuestros medios. En el caso de las instalaciones del equipo y de los utensilios vamos a tener en nuestra cabeza presente el concepto de contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada se ve afectada por un incorrecto diseño de la cocina, por la disposición de los equipos y por el contacto entre utensilios y productos elaborados en la misma. La base para minimizar el riesgo de la contaminación cruzada de los alérgenos son unas buenas prácticas de elaboración, de manipulación o de fabricación. Otro de los elementos que debemos tener en mente en referencia a nuestras instalaciones es el control de movimiento en la cocina. Entonces habrá que limitar el movimiento entre zonas de la cocina que estén separadas físicamente y también el traslado del personal, del equipo y de los utensilios. Cómo se va moviendo todo el personal de lo que es dentro de la cocina. Y algo importante es el control del aire. Tenemos que tener en cuenta antes de la preparación que las áreas, las superficies de trabajo, los utensilios, la ropa de trabajo estén perfectamente limpios. Como hemos indicado anteriormente, utensilios específicos con códigos de colores diferentes para evitar el peligro de contaminación cruzada. Y si esto no es posible, simplemente limpiar a fondo antes de volver a utilizar. Comprobar, por otro lado, que los ingredientes están dentro de la ficha técnica de cada plato, están previamente preparados y revisar también bien las etiquetas y los rótulos. Durante la preparación, ya hemos mencionado, el lavarse las manos o ponerse guantes limpios, incluso ropa limpia, antes de preparar un plato para una persona que sea alérgica. Y por otro lado, también evitar tocar alimentos mientras están elaborando determinados platos con unos determinados ingredientes. Posibilitar saleros para la adición de sal. ¿Cuántas veces se ha contaminado la sal? Después de haber hecho algún tipo de rebozado o de empanado, se ha cogido un puñado de sal, esa sal ya está contaminada por gluten o por el pan o por la harina. También es frecuente los varios usos que se puedan hacer al aceite. En este caso, en el momento de poder elaborar un plato para un cliente alérgico, es utilizar aceite nuevo o bien utilizar sartenes para cada tipo distinto de alimento. Y fundamentalmente, es tomar la limpieza de las planchas para no mezclar alimentos con alérgenos. Y esto es que muchas veces se utiliza, se echa harina dentro de una plancha para que los alimentos no se peguen. Tras la preparación, pues entonces hay que utilizar a la hora de servir los platos utensilios diferentes. Y tener la precaución, por ejemplo, de la reutilización de envases que hayan contenido ingredientes alergénicos como los frutos de cáscara. Y sobre todo también tener atención especial a los derrames no intencionados con alérgenos en recipientes que puedan estar abiertos dentro de la cocina. En el caso de la limpieza, pues son preferibles los sistemas de limpieza húmedos a los secos, sobre todo cuando están bien aplicados, eliminan todos los restos de alimentos y no dejan trazas. Habrá que evitar sistemas de aire o de agua a presión que puedan dispersar los alérgenos por toda la cocina. Habrá que desmontar todo tipo de equipos para su limpieza, como batidoras, robots de cocina, todo lo que son las limpiezas de las instalaciones, almacén, siempre comenzar por el área que no tenga alérgenos. Y siempre y en todo caso, validar la limpieza para que no queden trazas. Y ya, como último punto, es hablar de algún aspecto muy importante que es la comunicación. Tanto la comunicación de los alérgenos como en sala. Se ha visto y se ha comprobado que la mayoría de las reacciones alérgicas se producen por una mala comunicación entre los clientes y el personal de sala, y entre el personal de sala y el resto de la plantilla del personal de cocina. Con lo cual tiene que haber una comunicación adecuada. Y esta comunicación adecuada hablamos en referencia al riesgo como el proceso del intercambio de información de la naturaleza, de la magnitud y de la significación de ese riesgo. Y esto es importantísimo para poder reducir la frecuencia de las reacciones alérgicas cuando se sirven a clientes alérgicos. En este caso, el Real Decreto 126 del 2015 nos indica ya que aquellas empresas que suministran alimentos sin envasar, como es el caso de un restaurante, deben informar a sus clientes sobre la presencia de los 14 alérgenos para que puedan encontrarse en los productos que elaboran. Y esta información se puede facilitar de distintas formas, pero siempre garantizando un alto nivel de protección. Hay una opción general en la cual se indica en la carta mediante un comentario, por ejemplo, pregunta al camarero por la gestión de alérgenos o proporcionamos información de los alérgenos de nuestra carta. De una forma, un responsable, de forma oral, indicará y asesorará sobre las opciones que hay en el MEDU. Sea como sea, de esta forma oral habrá que tener un registro escrito o bien electrónico de los ingredientes a declarar. Y estos se mantendrán y conservarán de forma adecuada y estarán disponibles para que cualquier cliente o cualquier autoridad pueda verificar. Otra de las maneras es mediante tipo de cartas o carteles. Y ahí tenemos un ejemplo en el cual dice este establecimiento cumple con la normativa europea con el control de alérgenos. Y estará de una forma visible en algún sitio mediante un cartel o se deberá de indicar en qué zona del restaurante o a qué persona habrá que dirigirse para poder solicitar esa información. Algo muy útil y que normalmente se suele hacer es la presentación en las cartas. Dentro de las cartas aquí tenemos un menú en el cual para cada uno de los platos y mediante un pictograma se referencia el alérgeno que contiene. Y es una manera muy fácil de simplemente pedir el cliente, pide la carta de alérgenos o la carta normal y ahí el cliente ya puede ver qué platos y qué alérgenos contiene. Con lo cual es una forma muy fácil de comunicar los alérgenos a los clientes. En el caso de que se haga a distancia, bien por pizzerías o bien de estos establecimientos que a lo mejor tienen comida para llevar, pues lo primero que se hace es informar sobre los alérgenos a través del teléfono o de la página web antes de la compra y de forma escrita en el momento de la entrega del alimento. Y algo fundamental es la comunicación dentro de la sala. Y es concienciar al personal de lo que hemos hablado antes, de que las alergias alimentarias no son un capricho del cliente, no es una cuestión de que no me gusta el queso, no me gustan las anchoas, sino que realmente es necesaria su asesoramiento y su información para que el cliente pueda elegir el plato de la forma más adecuada posible. Con lo cual es necesario, sería muy recomendable nombrar a un responsable del personal y que será el encargado de dar esa información y será la comunicación entre el cliente y la cocina. Normalmente la anotación que se haga tiene que hacerse escrita sobre la comanda, tendrá una marca especial, muy visible, un subrayado en rojo, en letras mayúsculas, como sea algo que haga entender al personal de cocina que está ante un plato o que tiene que elaborar un plato para un cliente alérgico. Y no es suficiente simplemente modificar el pedido diciendo no quiere queso o no quiere leche o no quiere pescado. En resumidas cuentas, aquí tenemos ya para finalizar ver que dentro de lo que es una relación de un cliente en un restaurante hemos estado viendo todas las particularidades o elementos que deben formar parte de la gestión de alérgenos en lo que es la restauración, haciendo hincapié en el personal, en las materias primas, en la elaboración, en los medios y en la comunicación. Gracias.